Nuestra guerra no es por fe. Queremos expulsar a las potencias extranjeras de nuestra tierra. Somos Alcatala. Somos los asesinos. Luchamos sin pesar. Combatimos sin sentir piedad. Es la única forma de vivir y morir como un verdadero soldado. ¡No! ¡No! Echo 3-1 a Charlie 2, comandante. Aquí, comandante. ZA a la vista. Parece que nuestros chicos llegaron justo a tiempo, coronel. Entendido, 3-1. Equipos Hitman listos para el asalto. Permiso para proceder. Coronel, tal vez tengamos un problema. Demasiado tarde, Laswell. En curso. No hasta que yo lo diga. Watcher A3-1, ¿me copias? Jefa de puesto, Laswell. Adelante. El general Barcov envió otro cargamento de gas de cloro a su depósito, pero sus mercenarios se preparan para moverlo en convoy a Urzikistán esta noche. Pueden abrir fuego, pero no pueden disparar a los soldados rusos. No provocaremos un incidente internacional. No hay garantía de que el ejército ruso no responda, Kate. Entendido, Alec. Encuentra el gas y causa los camiones de barco. Prisa de ahí lo hacen. Decidido, Watcher. Lo haremos. A ver, nos vamos. Luchas, dos jefes aquí, a ver, dos. Equipos Hitman de construcción. Regresamos a la base. Vamos. A todos los equipos Hitman, vayan a su punta establecida. Entendido. En camino. Tendremos menos tiempo de lo planeado. Los hombres de Barcov sacarán el gas esta noche. ¿Cuáles son las probabilidades de encontrarse con el general Barcov? Al general ruso no lo atramarían muerto aquí afuera. Psst, atentos. ¡Curá, al ver! ¡Ya escucho! ¡Sacremdem! Oigo a dos. Nos están buscando. Dos mercenarios sin uniforme. ¡Ya escucho! ¡Ahora! ¡Estoces! Eliminado. Despejado. Recibido. Posiciónense en el risco y reconozcan el lugar. Echo 3-1 a Viking 5, aliado. Solicito ataque. Esperen confirmación del objetivo. Recibido 3-1. Viking en espera. Vamos a reconocer el área. Asegúrense de que no haya militares rusos allá. Viene un vehículo por la entrada principal. Camión de transporte medio. Transporte para el gas. Movimiento en la terminal ferroviaria. Así es como traen el gas. Vehículo en movimiento. Uno en la torre, arriba a la izquierda. No es militar. Vehículo patrulla. Externos. Seguridad. Pueden disparar. No hay presencia militar rusa. Den la orden, CIA. Viking 5, aliado. Aquí Echo 3-1. Tropas en espacio abierto. Entrada sur. Procedan. Entendido. 3-1. Objetivo fijado. Disparando en cinco segundos. Cinco segundos. ¡Aquí! 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 Echo 3-1. Gran resultado contra objetivo. Viking regresa a base. Buena cacería. Muchas gracias, Viking. Nos encargaremos a partir de aquí. Atención. Enemigos armados a pie. ¡Aquí! ¡Me mandan a perreo! Esperen. Déjenlos acercarse. ¡Es lúdios! ¡Nadíte y hija y ubíte! ¡Ena chiquinera alubiót nás! ¡Despejado! ¡Vamos! ¡Rayos! ¡La silla está calentando el ambiente! Parece que alguien estuvo jugando con fuego. ¡Esto le sirve! ¡Vender esta mierda química! ¡Vamos! ¡Búmeros! ¡Vamos! ¡Vamos! Acaben con su sufrimiento. El factor sorpresa no está de nuestra parte, muchachos. Atentos. Manténganse alerta. No tenemos información para esta incursión. ¡Contacto! ¡Hombre del hilo! ¡Tengo hundido las apoyadoras en ese segundo nivel! ¡Ya subierto! ¡Buena contención! ¡Tranqueen y acabenlo! ¡Hombre del hilo! ¡Este! ¡Tenemos que asegurar el gas antes de que se lo lleven! ¡Seguro objetivo! ¡Tengo a un enemigo! ¡Seguro este! ¡No los veo! ¡Recargando! ¡Estamos demasiado expuestos! ¡Entendidos! ¡Entendidos! ¡Hombre del hilo! ¡No te estás apuntando! ¡Avanza! ¡¡¡Ahora! ¡Demente el riesgo! ¡¡Granada! ¡Aquí la mierda! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Aquí la mierda! ¡La luz está apagada! ¡Feliz! ¡Aquíbalos! 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 ¡Tengo uno! ¡Sí, los veo! ¡Necesito que me cubran! ¡Tengo un objetivo! ¡Tengo un objetivo! ¡Aquíbalos! 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 ¡Cuidado, el sureste! ¡Los veo! ¡Sigue avanzando! ¡Sigue avanzando! ¡Aquíbalos! ¡Los veo! ¡Sigue avanzando! ¡¡Brácha! ¡Brácha! ¡Granada! ¡Muévanlo! ¡Es un burro, el descubierto! ¡Pitick chorto! ¡Van! ¡Oye, cúbreme! ¡Sigue abatando! ¡Vigile esa ventana! ¡Ametralladora abatida! ¡Bien hecho, Sira! ¡Bantando! ¡Ametralladora abatida! ¡Ametralladora abatida! ¡Ametralladora abatida! ¡Ametralladora abatida! ¡Tengo un objetivo! ¡A 30 metros! ¡Andando! ¡La tengo! ¡Despejado! ¡El gas debe estar adentro! ¡A menos que sea demasiado tarde! ¡Despejado! 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 ¡Los químicos podrían estar dentro! ¡Máscaras! ¡Hagámoslo! ¡Mierda! ¡Cortaron la electricidad! ¡Linternas! ¡Síganme! ¡Está completamente oscuro! ¡Está completamente oscuro! ¿Oíste eso? Quien haya cortado la luz está aquí. ¿En serio? ¡Mierda! ¿Viste eso? ¡Encuéntrenlo! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Movimiento en la pasarela! ¡Todo de llanto! ¡Mierda! 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 ¡Estoy buscando! ¡Estoy buscando! ¡Buscando al generador! Encuentra el generador, localice al gas y larguemoslo. Voy a prender las luces. ¡Oyó la luz! ¡Oye! Tenemos un problema. Estos son del ejército ruso. Spetsnaz. 3-1 a Watcher. Los mercenarios de Varkov son Spetsnaz. Tenemos soldados rusos muertos. Debemos irnos. Negativo. El mando quiere completar la misión. No es nuestra elección. Nunca lo es. 3-1 fuera. Verifica qué es lo que buscamos. Prepararemos los vehículos para partir. Bingo. Identificamos el gas. Recibido, 3-1. Asegúrenlo si vuelvan a la base. Entendido. Avancemos. A todas las unidades nos dirigimos al encuentro. Estén atentos. Buen trabajo, Alex. Reúnete en el punto de extracción. ¡Adiós! 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 ¡Mierda! ¡Qué mierda hace! ¡Sidim! ¡Tánsera! ¡No, no, no sé! ¡Mariens! ¡Amitar! ¡Más en mitad, Arrak! ¡Farran! ¡Más arrasco! ¡Dala! 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 Echo 3-1 a Watcher Alex, ¿qué pasó? Ataque terrorista Varios Marines muertos Gas robado, necesitamos evacuación Entendido Una gran cantidad de fuerzas rusas va hacia su posición Aguanten, vamos hacia allá para evacuarlos Watcher fuera Esta operación es una actividad compartimentada ¿Qué rayos quiere decir? Que ya no tienes autorización, Coronel Son mis Marines Necesitamos apoyo ahora mismo ¡Esto no es conveniente! ¡Tú no decides eso! Coronel Laswell General, mis hombres... Norris, danos un minuto Sí, madame Tenemos un problema El Kremlin El Kremlin suspendió todos los canales alternativos La sexta flota se acerca al Mar Negro y las armas químicas están ahora a la deriva Tus huellas están por todas partes, Laswell Corrígelo General La información es nuestra mejor arma Ya intentamos eso Tráeme un arma mejor John Laswell ¿Dónde estás? Ocupado Tengo un problema ¿Rusos? Las noticias vuelan Las armas químicas están en manos terroristas Podrían estar donde sea Londres ¿Se encargarán? Ya lo hicimos Sargento Garrick, ¿me recibes? Aquí, Garrick Amenazo terrorista crítica Tal vez sean varios atacantes Podrían ser bombas o algo peor ¿Tenemos tiradores en posición? Negativo, Sargento No podemos alarmar a los civiles ¿Los terroristas lo saben, señor? Garrick, Londres no es zona de guerra ¿Entendido? Como tú digas Fuera Parece que estamos solos, chicos Lo haremos Hagámoslo, ¿sí? Sargento Atentos Armas a la vista Son ellos Saber a Raven, camioneta blanca Varios hombres en edad militar con armas Armas a la vista, voy a interceptar Entendido, a menos que el ataque sea inminente no dispares Camioneta blanca, lado izquierdo Camioneta blanca, lado izquierdo Están aquí, hermanos Están aquí ¡Vamos! No te muevas, mierda Policía ¡Quietos! ¡Arriba las manos! ¡Ahora! ¡Al suelo! ¡Ahora mismo! ¡No te lo voy a repetir! ¡Están huyendo! ¡Armas! ¡Armas! ¡No! ¡Armas! ¡Armas! ¡Mierda! ¡Luz cayó! ¡Lo mataron! Cyber 2, ¿qué diablos está pasando ahí? Hubo una explosión en Piccadilly Circus ¡Hay disparos! ¡Oficiales abatidos! ¡Necesitamos atención médica ahora! ¡Mierda, Kai! ¡Mierda lo que le quieren a todos! ¡No caballero campiinaros! ¡Vamos! ¡No caballero campiinaros! ¡Vamos! ¡No caballero campiinaros! ¡Tenidimos, barajos! ¡Ahora, solo! ¡No caballero! ¡Mierda! ¡Mierda, security! ¡Mierda, Proc! ¡Mierda, yeah! ¡No capacas por recibirlo! ¡No necesitamos a atacar gente aliata en Piccadilly! ¡Mierda, qué tipo de inocente de un psiquiastro! ¡Por favor, no! ¿Se ha sufrido? ¿Quédense aquí? Sí, llévalos a un lugar seguro. ¡Sí, señor! Oficiales abatidos, también una ambulancia a dar a bote. ¡Ahora! Los nuevos aspirantes, que está en el primer momento para ir a vivir. Hay varios tiradores que alcanzan. ¡No van a estar llevados! ¡No van a estar llevados! ¡Hay varios tiradores en la librería! ¡Cierta! ¡No van a estar llevados! ¡Están listos de la librería! A todas las unidades, presuncidador enemigo al sur. Repito, presuncidador en la librería al sur de la plaza principal. ¡Están disparando a los civiles! Aquí Saber 2, librería cívora. ¡A todas las unidades! ¡Los civiles salen del autobús junto a la fuente! ¡Debemos cobrirnos! ¡Desde dónde disparan! ¡Hay cuatro civiles atrapados cerca del autobús rojo! ¡Estoy desarmado! ¡Necesito ayuda! ¡Argento, los civiles del autobús necesitan ayuda! ¡Jefe! ¡Hay un enemigo cerca del autobús rojo! ¡Le está apuntando a los civiles! ¡Cierta! ¡Seis Abeldor! ¡¿Dónde está el maldito ejército?! José, el equipo de asalto del ejército fue desplegado. No sabemos cuándo llegará. ¡Andando! ¡A túnel, a túnel! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Hay una extorsión! ¡Hay una extorsión en la farmacia! ¡En el común van a disparar! ¡Están llevados por todos lados! Raven Saber 2, oficiales abatidos desde el edificio Tando. ¡Oficiales abatidos! ¡Maldita sea! ¿Cuál es el estado de los rehenes? Tendré que entrar al edificio. ¡Atentos! ¡Aliado, aliado! Te veo. ¿Tienes armas? Sí, señor. Capitán Price. Sargento Garrick. ¿Vienes conmigo? ¡Ven! Comprueba esas esquinas. ¡Aquí! ¡Necesitamos ayuda! ¡Rehenes! ¡Más arriba! ¡Aquí arriba! ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! ¡Ayúdenos! ¡Quítenmela! ¡Por favor! ¡Quítenmela! Sargento, te necesito aquí. ¡Ayúdame! ¡No soy uno de ellos! A todas las unidades. Tenemos un hombre con una bomba amarrada. ¡No se acerde! ¡No se abre! ¿Puedes ayudarlo? ¡Es lo intento! ¡Déjenme ver a mis hijas! Va a estallar. ¡No puedo quitárselo! ¡No hay tiempo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quítenmela! ¡Por favor! ¡Quítenmela! ¡Capitán! ¡No! A todas las unidades. ¡Bomba desactivada! ¡Médicos listos! ¡Vamos a salir! ¡Los vamos a sacar de aquí! ¡Mantengan la calma! ¿Todo en orden? ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Bomba desactivada! ¡Vamos! La debió pasar, señor. Nos enviaron sin prepararnos para que puedan seguir fingiendo que no estamos en guerra. Sí, el fraude del maldito siglo, así es. ¿Por qué tenemos las manos atadas? Deberíamos quitarnos los guantes y pelear. Señor. Continúa. No tenemos oportunidad con estas directivas, capitán. Nos dicen dónde, nos dicen cuándo, pero no la solución. Mi equipo rastreó esta célula por días. ¿Tienes información confiable? Bastante, señor. Bien, Garak. Ven conmigo. Alcatala se acreditó el ataque. Órdenes del lobo en Urzikistán. Alex está en el terreno buscando los químicos robados. Es necesario el apoyo de las fuerzas de liberación de su lado. Que contacte al oficial al mando. ¿Conoces al comandante Karim? Nos conocemos. Que diga mi nombre o lo matarán. ¿Cuál es el mensaje del capitán Price? Comandante Karim, llámame Alex. Te escucho, Alex. Esto es clasificado. Vayan, primos. Prepárense. Hace dos días los terroristas robaron un envío de gas ruso. Solo Alcatala haría algo así. Los rusos no distinguen entre Alcatala y tu gente. Y yo no distingo entre Alcatala y el ejército ruso. Ambos son terroristas. No usaríamos esos venenos. Ayúdanos a rastrearlo antes de que... ¿Antes de qué? ¿De llevarlo a Europa? ¿O América? Vivimos así todos los días. Comandante, es hora de irnos. ¿Quién es él? Alex, él es mi hermano y mi teniente, Jadir. ¿Eres de la CIA? Trabaja con el capitán Price. ¿Así que matas a los rusos? Tengo amigos que nos ayudarían. Pero tu hermana decide que sí. Por supuesto. Mi hermana está al mando. Y el ejército ruso aún está aquí. Esta ocupación debe terminar. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Ajá. Los hombres del general Barkov controlan la ciudad. Planeamos cambiar eso. No tenemos misiles, pero métodos sí. Si te quedas, te ayudaremos. Pero si te quedas, pelearás. Manos a la obra. Bienvenido a Obsequistán, Alex. Sígueme. Estos túneles son nuestro sustento. Los comandantes de las fuerzas rusas estarán en la ciudad. Los emboscaremos. ¿Cómo? Explosivos. Eso llamará a su atención. Y alejará a la seguridad de su base. Quedará desprotegida y podremos atacar. Sí, haremos lo que sea. Si seguimos ese camino, olvidaremos quiénes somos. Prepara el ataque a la base aérea. Cuídate. Alex, toma estas cargas. C4 con detonador remoto. Nada mal. Cuida a mi hermana. Buena suerte. Gracias. A ver, Alex. Ponte esto. ¿Cómo me veo? Servirá. Tariq, ¿qué sucede? Los rusos están afuera. Si ven sus armas, dispararán. Si eso pasa, nuestro plan fracasará antes de empezar. Alex, nuestras armas nos delatan. Escóndela de los rusos. Sígueme. No sé qué hice mal. No lo sé. Yo te voy a ir hoy. No voy a ir. Soy el general Román Mato. Soy superior y comandante de estas tierras. Las fuerzas de Barkov ocupan toda la ciudad. Están separando a las mujeres de los hombres. Hoy estarán muy estrictos. Vienen sus obligaciones. ¿Está a Barkov? Casi nunca. Se oculta y los demás hacen su trabajo sucio. ¿Qué tipo de trabajo sucio? Castigos. Por resistirse. Mujeres a los camiones. Hombres a la fila. Aquí nos separamos. Tendrás que obedecer para mezclarte. A pesar de mi generosidad y protección, hay fuerzas en Ursinistán que se rehúsan a aprender las lecciones que los mantendrán a salvo y les darán paz y prosperidad. Pasé. Izquierda. Por el callejón. ¿Bes a ese soldado? ¡Ah, no estoy! ¡Ya, ya! ¡Ven, balas! ¡Ven a ti! ¡Ahora! ¿Karim? Cuídate, mi hermana. Eres ingenioso. Bien. Vamos. Mis contactos están ubicados ahí adelante. Tendrán más explosivos para nosotros. Un estallido más grande alejará a más fuerzas de la base rusa. ¡Mierda! Los soldados de Barkov encontraron a mis contactos. Quizá ya están muertos. No podemos hacer ruido. Necesito un silenciador. Busca un filtro de aceite. Silenciará tu arma. Busca en los coches civiles. Yo vigilaré a los guardias. Servirá. Bien. Regresa y flanquea por la derecha. Dos para ti. Yo me encargo del reto. Despejado. Despejado. Silencio. Espera. Aléjate de la puerta. Asorujo. Muerda. ¿Puedes disparar? Sí. Despejado. Por aquí. Lamento lo de tus contactos. Tenemos los explosivos. Su sacrificio no será en vano. Esconde el arma. Vamos a salir. Sígueme. Yo te guiaré. Ven al general Barcó. Servirán de ejemplo. ¿Qué es eso? Por favor. Está asustada en las armas. Sé lo que es. ¿Entiendes por qué hacemos estas cosas? Están colgados porque no obedecieron. Ahora míralos. Sigamos avanzando. ¿Lo ven? Este es un crimen de guerra, carajo. Castigo. Por el gas robado. Este era nuestro acuerdo. Pero a veces... ...hay que recordarles las cosas. Cumpliremos la misión. Y detendremos para siempre la crueldad de Barcó. Por aquí. Sube la escalera. Barcó está enviando helicópteros. Si los derribamos, las fuerzas de la base vendrán corriendo. Y nos darán la oportunidad de atacar. ¡Sí! Coloca explosivos en los helicópteros. Te cubriré. Si te cruzas con guardias, acabalos. En silencio. Nos encontramos aquí cuando termine. Estos consurgentes siguen lanzando ataques incendidos en nombre de la supuesta libertad. Estos terroristas locales son el cáncer de este gran país. Los homeros por allá. No habrá orden de invadir hasta que los que apoyan a estos salvajes sean eliminados para siempre. Soy un general justo y un hombre de justicia rápida. Aquí no hay juez ni jurado, solo crimen y castigo. Uno a uno eliminaremos a estos agitadores de nuestras calles. Y crearemos un lugar seguro para trabajar y prosperar bajo mi mando. Esta rebelión trae guerra a quienes desean la paz en Kursiqistán. Los libertadores y sus colaboradores amenazan la protección y seguridad de quienes siguen las reglas. Hoy serán castigados. Guardias en la entrada. Y se atacan. Intenta que no se vean. Dos menos. Se fue. Estoy en el objetivo. Ya para el que hacer. Alex, ¿estás en la azotea cerca del helicóptero? Sigo buscando cómo subir. Carga lista. Esta será una distracción del carajo. Ese es el plan. Ahora ve al otro helicóptero. Rusia está aquí para defender sus vidas, su libertad y su inteligencia. Mis reservas de mano de obra son inactuales. Usa las escaleras. Detente. Hay un guardia arriba de las escaleras. A la izquierda. Vigila a esta muñeca. ¿Quién está aquí? Buen ojo. Yo te cubro. ¿Tienes reflejos casi felinos? Me gustan más los perros. Los soldados civiles no me derrotarán. Cargas colocadas. Reagrúpate en mi posición. Ursi cristal. Sangra. Sus reservas de mano de obra se acotan. Estos subterroristas y criminales. Despejado. Están destruyendo esta tierra. Y hoy, haremos un ejemplo. Vuelalo. Se rehúsan a seguir. Está cubierto. Qué belleza, Alex. Bien hecho. Ahora vamos por aquí. Espera. Por la izquierda. No disparen. Mira, funcionó. Las tropas de la base vienen corriendo a defender. Bien. Sus camiones no están protegidos. Los vamos a eliminar. Ven. Debajo del camión. Vienen más. No te alejes de mí. Un regalo de despedida. Para cuando vuelvan. Qué amable de tu parte. Es una pena perdernos esto. Pero hay que seguir con el ataque antes de que sea tarde. La siguiente calle nos llevará a los túneles debajo de lo de Tariq. ¡Mierda! La ventana. ¡Mierda! Farah, ¿qué diablos es esto? Los crímenes de guerra de Vargas. Alex, al suelo. No te muevas. No muevas la cabeza. ¡Alto! ¡Bien hecho! ¡Para el hotel izquierdo! Bien hecho. Al túnel, rápido. Deben estar viniendo más. Mira, refuerzos de la base aérea. Nuestro plan funciona. Detente. ¡Mierda! La puerta de Tariq está abierta. ¿Dónde está Tariq? Muerto. Nunca abandonaría su puesto. Vamos. ¡Despejado! ¡Volvamos! ¡Vayamos con Hadid! Hoy perdiste a buenas personas. Es el costo de la guerra. Tomemos la base aérea para que sus muertes no sean en vano. Estamos listos para la batalla. También ellos. Hadid tiene un plan. Ahora estás en mi hogar, Alex. Me instalé cerca de la base de Van Gogh para tenerlos vigilados. Los amigos cerca. Pero el enemigo... Aún más. Te dije que teníamos nuestros métodos. No tenemos granadas y así que improvisamos. ¿Nada mal? ¿Acaso crees que luchamos con palos y piedras? Los llevaremos al mortero improvisado, teniente. ¡Rápido, primo! Sí, teniente. Los rusos sólo entienden de violencia. Así que les hablo en su idioma. Barkov tiene su fuerza aérea. Y nosotros también. Bien. Aviones RC cargados con C4. Bien, lanza el segundo después de que entremos. ¿Listos, hermanos? Sí, comandante. ¡A volar! Vuela e impacta contra sus helicópteros al... Lo tengo. ¡Abajo! La base aérea está al frente. ¡Vista en la mira! ¡Impacta contra los helicópteros! ¡Quieto! ¡Para que impacta a los helicópteros! ¡Buen vuelo, hermanos! ¡Vamos para allá! El perímetro de la base aérea está al frente. El segundo equipo nos cubrirá con el cañón. Echo 3-1 Watcher. Las fuerzas locales avanzan hacia la base aérea de Barkov. Solicito apoyo aéreo. Recibido 3-1. Preparo un ataque contra un avión artillado sin marcar cerca de ti. Espera. Entendido. ¡Esperen aquí! ¡Esperen aquí! ¡Prepárense! Atacaremos su blindaje. Tomaremos sus armas y su campo aéreo. ¡Sí, Karim! ¡Primos! ¡Luchamos para liberar a Urzikistán y recuperar nuestro país! ¡Por Urzikistán! ¡Por Urzikistán! ¡Esparen el cañón! ¡Fuente! ¡Lecame la torre! ¡Lecame la torre! ¡C ¡Ambien, bomberos! ¡Ambien nosotros todos! ¡Ambien, bomberos! ¡Ambien, bomberos! ¡Ambien, bomberos! ¡Ambien, bomberos! ¡Ambien, bomberos! ¡Integrados! ¡Equipo, a la derecha! ¡Vamos por su armería! ¡Junto a la dirección! ¡En el oeste! ¡Ainé! ¡Mamá, casi! ¡Amigos! Yacin, ¿y mis aviones? ¡En el aire! ¡Listos! ¡Alex! ¡Los drones están listos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No hay impacto! ¡No tenemos peligro, Alex! ¡Estamos en peligro! ¡Estamos en peligro! ¡No tenemos peligro, Alex! ¡Estamos en peligro! ¡Bájame un peligro, Alex! ¡Bájame un peligro! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Segurada! ¡Muchadame! ¡ брon de gente detrás! ¡B типしかos! ¡Aquí vamos! ¡En los atras! ¡Listos Mortarios! ¡Alex! ¡Los drones están listos! ¡Muchadrudo! ¡Listos drones están listos! ¡Listos drones en el aire, Alex! ¡Listos drones pol seem! ¡Parejame un peligro! ¡Listos drones están listos! ¡Listos drones a ser más allá! Alex, más aviones están listos para partir. ¡Buen impacto, Alex! ¡Buen impacto! ¡Espera en la siguiente oleada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vendimos a uno de los maestros! ¡Fuerte! ¡Alex, los aviones están listos! ¡Alex, más aviones están listos para partir! ¡Aplausos, Alex! ¡Aplausos! 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 ¿Qué es malo, Alex? ¡Buenas con el mar! ¡Buenos ejercicios! ¡Buenos ejercicios! ¡Voy a entrar! ¡Cúbranme! ¡Lanzando volotón! ¡Lanzando volotón! ¡Alex! ¡Para que no me están listos para partir! ¡Adiones en el aire, Alex! ¡Tienen refuerzos! ¡Lanzando voló! ¡Buen impacto! ¡Punto en el objectivo, Alex! ¡A el edificio! ¡A la derecha! ¡Qué nada! ¡Retrocedan! ¡Aveo la armería! Edificio rojo ¡Entran ahí! ¡Alex, los aviones están listos! ¡Ducúbranme! ¡Buen impacto, Alex! ¡Buen impacto! ¡Mierda! ¡El avión! ¡Auto a ver a más! ¡Tampe lo que más! ¡Gosos veo! ¡Mazale a más! ¡Vamos! ¡Ata a Cerectis! ¡Ceretiz! ¡Felicuo, salvara a la! ¡Dy Aventos! ¡Felicuo a Emirati! ¡Felicuo a visitantes! ¡Pacer a Aventos! ¡Entendido! ¡Aprayblos, yo, Wold! ¡Felicuo! ¡Vamos! ¡Machón! ¡Los damos caídos! ¡Aviones en el aire, Alex! ¡Molar! ¡Aventos, guantados! ¡Alex! ¡Mas aviones están listos para partir! Primera armería despejada. La pista está tras la puerta. ¡Todos a ella! ¡No se abre! ¡Carajo! Tenemos que pasar. Es el único camino a la pista. Ya sé qué hacer. Voy a derribarla. 3-1-Aguagre. Vamos hacia la pista. ¿Dónde está el apoyo aéreo? ECO-3-1-Aguagre. ¡Mi grupo! ¡Por aquí! ¡El grupo de Agen! ¡El grupo de Agen! ¡Alex! ¡Los aviones están listos! ¡Sólo tiene un helicóptero a partir! ¡Témalo! ¡Derriba este helicóptero! ¡Justo en el blanco, Alex! ¡Bien hecho! ¡Helicóptero derribado! ¡Se mueve por la venta! ¡El grupo ha lanzado! ¡El grupo de Agen! ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Mueros aviones! ¡Noحتice! ¡Ale! ¡En la pasarela! ¡Acero! ¡Ahora, muévanse! ¡Entendido! ¡Arriba! ¡Y la casarela! ¡Al sur de su posición! ¡Conmigo! ¡Presionando hacia la pista! ¡La pista está del aire! ¡La veo! ¡Hermano! ¡Presionando hacia el aire! ¡Bien! ¡Los manos perdidos! ¡Catti! ¡Vamos por su última armería! ¡Fuera una oleada a volar! ¡Mi refugio está bajo ataque! ¡Ya no puedo enviar más! ¡Lo siento, hermano! ¡Tu hermano! ¡Así no hay que ayudar, ahora! ¡Descuando! ¡Captat! ¡Es todo la granada! ¡Catti! ¡Vamos por su última armería! ¡Envía otra oleada a volar! ¡Enrefugio estamos bajo ataque! ¡No puedo enviar más! ¡Tiempo! ¡Maldito, activaron mis armados! ¡Necesitamos un punto aéreo! ¡¿Qué tal quieres ayudar a un espato?! ¡Helicóptero en camino! ¡Estamos solos hasta que...! ¿Dónde está la última armería? ¡En este hangar, al otro lado de la pista! ¡Lo tomamos y la base es nuestra! ¡Entendido! ¡Cúbranme! ¡No hay para atacar, primos! ¡Aplausos! ¡Cúbranme! ¡Alangar! ¡Cúbranme! ¡Vanten a cubierto! ¡Sigan presionando hacia el hangar! ¡Alangar, vamos! ¡Fuego! ¡Tiradores malgacinos! ¡Aplausos! Tengo que recargar. ¡Está de alargar! ¡Enemigos, repárense! ¡Búrral, a puerta! ¡No nos veo! ¡Dentrón al camión! ¡Está ahí! ¡No nos veo! ¡Enemigo, en el hangar! ¡Fuego de cobertura! ¡Los están matando! ¡Estoy matando! ¡Entran todos! ¡Los vamos a levantar! ¡Aún quedan algunos infelices dentro! ¡Los oigo! ¡Alex! ¡Abre la puerta! ¡Cúbranlo! ¡Está cerrada! ¡Te ayudaré, Alex! ¡Salta! ¡Aquí, Alex! ¡Hay una escotilla arriba! ¡Ale, uno, dos, tres! Última armería asegurada. Reabastécete conmigo. ¡Rápido! ¡Los mejores enemigos están aquí! ¡Cortaron la luz! ¡Los van a acorralar! ¡Están jugando un monotón! ¡Están jugando un monotón! ¡Los van afuera! ¡En la pista! ¡Los van a acorralar! ¡Los van a acorralar! ¡Los van a acorralar! Estoy listo para atacar. ¿Cuál es tu posición? Viper, aquí 3-1. Me alegra oír tu maldita voz. Aliados en el hangar. Nos disparan tropas en la pista. ¡Puedes atacar! Sentido 3-1. Viper en camino. Objetivos en la mira. Esperando para atacar. ¡Armas! 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 Seguro sintió eso. ¡Sugiles lanzados! ¡Sugiles lanzados! ¡Estás feliz de blindado enemigo! ¡Sugiles lanzados! ¡Me encargaré de ese índice! ¡Listando enemigo a la pista! ¡Elimínalo! ¡Recargando! ¡Oh, Dios mío! ¡Vengo! ¡Sugiles preparados! ¡Bien! ¡Listando enemigo con su ruido! ¡Hay un tipo que nos apunta con un RPG! ¡Dispárale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ap Franción confirmada! ¡Volveré a atacar! ¡Se retiran! ¡Podemos ir tras ellos o dejarlos! ¡Objetivos destruidos! ¡La pista no tiene enemigos! ¡Cambio! ¡Recibido Viper-1-1! ¡Aprecia el calor! ¡No desaparezcas! Así que matan rusos Solo a los malos Esta es una gran victoria para Urzikistan Gracias hermano Hacemos buen equipo Si, conseguimos tiempo Pero Barkov contraatacará Nosotros también Alex y las fuerzas de la comandante Karim Destruyeron la base de operaciones del general Barkov Limitando la capacidad aérea rusa en Urzikistan Hay que actuar rápido Sargento Gary Gracias a tu información Rastreamos a la célula de Alcatala Autor del ataque a Picadilly En un edificio al norte de Londres Tres equipos del SAS entrarán por información Si el lobo tiene en sus manos El gas robado en Urzikistan Debemos hallarlo Atención Podría haber civiles en el objetivo Cuidado al disparar Objetivos listos muchachos Empecemos Bravo 6 Por el patio En el patio trasero Bravo 6 Aquí alfa 2 Voy a entrar al callejón oeste Entendido 2 Adelante Bravo 6 Voy a entrar Ponle la tetera Silencio Estamos trabajando con un grupo ultranacionalista Realizarán operaciones en oriente tras los ataques Confía en el lobo Liquídalos Pero esta operación fracasó Así que ahora ¡Asegurado! Alfa 3 Voy a entrar por la puerta principal ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos, vamos, vamos Mira al cuarto Bravo 6 Vamos al primer piso Objetivo abatido Blancos detrás de la puerta Dos blancos abatidos Asegúrate de despejar este piso Primer piso asegurado Conmigo Bravo 6, vamos hacia el segundo piso Detrás de la puerta ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? ¡Espera! Revisa las habitaciones Piso asegurado Todos a las escaleras Bravo 6, voy a tomar el tercer piso Se van a matar Hice un juramento Lo traicionaré al lobo Entonces déjame ayudar No quiero seguir aquí Si no estás Cuidado a ti ¡No! ¡Manos arriba! ¡No! 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 ¡Mi bebé! ¡No te muevas! ¡Llévenselos! ¡No! 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 Asegurado Último piso Adelante ¡Falta un piso, sargento! ¡Cerrada! ¡Captúrenlos con vida! ¡Cegadora! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡No disparen, por favor! ¡Iban a matarme! ¡No te muevas! ¡Me cerraron aquí! ¡Acábala! ¡Dije alto! ¡Despejado! Atención, edificio asegurado. Comiencen el barrido. Recibido, jefe. Entendido. Registre el lugar. A ver qué encuentras. ¡Ah, carajo! Buscaba un puto detonador. Menos mal que la eliminamos. ¿Hicimos lo correcto, señor? Puedes apostar. Tenemos la ubicación del lobo. El ático de la casa de Alcatala era una mina de oro. Parece que encontramos al lobo. Las comunicaciones se rastrearon hasta el hospital de Ramasa, en Utsikistán, donde se cree que está oculto el líder de Alcatala. Las fuerzas de Farrah buscarán actividad terrorista en el hospital, mientras una fuerza terrestre de Marine se moviliza hacia el complejo. ECO-3-1 capturará al lobo para interrogarlo sobre el gas ruso robado. Mis soldados confirman el asedio al hospital. Alcatala usa civiles como escudos humanos. Protegen a alguien. O algo. Cuanto más sepamos. Todo despejado. Es mi mejor francotirador. Confía en él y en mis soldados. Los Marines quieren su venganza. Ellos dirigen este. Te dije que te ayudaríamos. Y cumplirás tu palabra. No lo hago por cumplir mi palabra. A los invasores de mi país no les importa la vida humana. El gas mata todo, hasta la comida de los jardines. Al usar estas tácticas, eres mi enemigo. ¿Sin excepciones? Cero. Alcatala le dio a mi pueblo mala fama. Y estamos pagando por sus crímenes. Quiero que castiguen al lobo. Te aseguro que estarás en la embajada para la entrega, Price. Y tú, ¿a dónde irás cuando esto acabe? ¿A dónde me envíen? ¿Puedes elegir? No exactamente. Descansa. Mañana es un gran día. ¿Y tú y tus hombres? Estaremos hasta el amanecer. Yo cubriré esta esquina.